¿Cuál es la crítica que haces vos de que estamos jugando mal? Tratamos de ganar los partidos que es lo más importante y para salir campeón de un mundial hay que ganar, sea como sea uno tiene que tratar de sacar los resultados, ya lo dije antes también, creo que es difícil jugar cuando están todos metidos atrás, sabíamos que la primera fase iba a pasar eso, pero bueno, nosotros tenemos la calidad de jugadores para poder ganar los partidos y bueno, tratamos de como sea, por arriba o por abajo o entrando como sea de ganarlos. ¿Es decir que contra equipos de ese estilo no tenemos chance? ¿Cómo? ¿Equipos que se ponen atrás, Argentina no les puede ganar? Sí, sí, ganamos los dos. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Pero no jugaron tan bien? Yo creo que jugamos bien, intentamos por todos lados, hubo jugadas muy buenas, para decirte una, la que fuimos por izquierda con el Kun, que le doy el taco, que me la devuelve para adentro, que se la meto al pispada para adentro, se la devuelve para el Kun y el Kun le pega al segundo palo y se la tapa al arquero. Creo que es una buena jugada con ellos metidos todos atrás, creo que las cosas se intentan, es complicado cuando uno tiene todo el equipo metido atrás, intenta por arriba, intenta por abajo, con pelotas paradas también, que tuvimos la de Garay que cabeció por arriba, la de Marcos Rojo que también que pasó al palo. Uno intenta hacer todo lo posible, pero si un equipo está metido atrás es complicado también. Desde afuera sí, se vio eso, que un equipo que cortaba las líneas de pase, que estaba metido muy atrás, en tres cuartos de cancha de ellos, se hizo difícil por momentos, pero bueno, creo que se buscó por todos los sectores, por arriba, por abajo, de pelota parada, de jugadas. Y por suerte tenemos a Leo, que en la última jugada por ahí del partido, pudo convertir ese gol para la clasificación y contento. Cada uno tiene su opinión, como él dijo también de su opinión, como cada uno habló y tiene su opinión, Diego tiene la suya también. No, eso como dijo Ángel, creo que cada uno es libre de opinar de lo que quiere. Mejor es pensar en nosotros y nada más. Después hay seguramente opiniones positivas y negativas. Las positivas las vamos a agarrar, las negativas las vamos a dejar de lado.